¡Gracias! 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 y el momento de comenzar a hacer el taxe. Y yo creo que muchos de los que han de la transacción de esto, o quizás en el comienzo o en el momento en el año, han de hacer una transacción como esto. Así que yo ya recibí la formación 1099-C y se formó la suposición para hacer el IRS. Para hacer el IRS. Y se conoce, y se ha pasado. Si se financió para hacer el $150,000 y el autorizado para hacer $150,000 y se ha perdido por el otro $100,000. Pero atención, aquí, según la ley, ¿cuál debe el IRS tener un taxe de $100,000? Porque el IRS considera $100,000 como un compo. Así que dice que el IRS se ha perdido por $150,000 y el $100,000 le compoen a ajouten sobre $150,000 que se ha perdido por $150,000. Imagino que el IRS se ha perdido por $150,000 que se ha perdido por $150,000. Eso no se ha perdido por $150,000. NOTI ืbe. Para tener la ley por $150,000 ya sumers ya se March定 ., Excepto, las víza 1099-C y se haya que - 누 que les que nosotros tenemos que la IRS, que se dice que se hace parte de trabajo cada día, durante 5 años que se hace trabajo para el Tidi Bank. Loan Forgiveness, que se dice que es una transacción que se dice que se hace parte de cada día. En otro término, que se conoce mi acuerdo, y en el caso de que se dice que no se puede reportar $100,000. Y en el caso de que no se puede reportar $100,000. Porque normalmente, te ca $300,000, te ca $400,000, te ca $1,000,000. Ac Afreg Media, directamente se da cuenta de $100,000. Y2 empresas, que se loăngratz a $100,000. Y2錢, etc. So, nin je choze, dotar IHCZé $100,000 $ yungan como por promo. OK? Como por ejemplo. So, Good News, legalmente de 3 f하세요. Normalmente, ou ka eliminar, en la capa de detalle. Le m di, le m di, le m di, le pav le di ke o pap ripote, lo ap toujou ripote, men ge mwayen, en la capa de pou lo y dedof. E son bran to lo y dedof. Pa pral entre nan detalle, en la capa de nan video sa, e, porske normalman, ki, chak fom kapab aplikab a, on fom sa, ge doa, m kwe ge toa fom normalman, se, yo ne o ap aplikab pou, pou kan men, sa pal depan de statu finansiyo, e son bran, e, sa pal depan ou pa ke pol bagay, ki fe ke, m pa ral entre nan an la detalle, men moun ki konen lo y yo, ki konen e, konmen pou fil tak sou, normalman, ap konen exaktouman tout sa pou fe, pou pemetou, on bran pa peye, pou ran ni possible, pou pa peye taks, naka di sou, det sa, ok, ge toa fason, en, si yon moun an dan transaksyon sa, ou deja resevoa 1099 si sa, e son bran ki di ke, ou soupoze, ripote, det sa, nan taksou, e son bran, ou kon gren baga ou ka fe, menm si se pa moun menm kap fil taksou, ou kapab toujou kontaktem, ou kapab toujou kontaktem, en, pa apou avek, reponsou bon moun adekisyon, ke map ge bon mpoze ou, mou ka di ouel, men ki fom, e son bran netwa fom sa, ou kap aplikap pou, e son bran kap, eliminé, taks, kou de soupoze, peye, sou, det sa, ok, porske, se la loi, normalman de, 2007, de, 2007, jiska, 2017, kongres, gen, loa ki devote, ki di, kel ki so a moun ki van kayo, nan chwat sel, pou peye taks sou, det sa, ke baklantjou pa bezwen peye, an, e, men, e, pase, 2017, kel ki so a moun, ki van kayo, nan chwat sel, yes, e, pati ke baklantjou pa bezwen peye lan, li veni en kompo, soupoze peye taks sou li, ok, si yon moun bezwen kontaktem, an, 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 ta beze pizze informajon, ou dijan, den transakcion sa, e, ou son, son situashon moun konne ki baye, tepfe mal, e, so, an, imajino, pou peye taks sou sanen dolar, ou bien 200 mil, 300 mil, 300 mil, so, wadeve, sa situashon po e, an, moun konne li, di kapab bi, fomal pou dominanil, pas se me passe la denne, dejan, moun salie, ok, men, e, goud nyoz, anko un foa, e, gye mounen, pou sote la denne, sanke ou pa peye, e, lem di mounen, mounen legal, pou sote la denne, sanke ou pa peye, 5 op taks, sou det sa, ok, so, si nou beze pizze informasyon, e, nou kapab toujou kontakte moun, e, nan imel sa, ki se, jan, an, map di, map di, le an, mdabal di lan franse, bot, tem ki te nou el, pou kont nou, ok, e, sa se imel adres moun sou, an jimel, ki se, jan, jep, paul, 22, at jimel.com, ok, bon, me la, jep, sa, at anglais, e, me la dis, e, jan, jep, paul, 22, at jimel.com, ok, nou kapab toujou kontakte moun, su imel sa, so, e, you know, den map get in touch with you, and then, whatever situe, ke la sa situation na, men si se pa moun moun ki fil takso, e, ke, you know, moun ka toujou eksplike nou, pa ki moun yen pou nou pase, e, so, an pran pou nou, pou nou, you know, pou nou pa, viktim de situasyon sa. Bon, moun bo al foun baga la, mda galab di, ki sa se a fet, a l'inverse, porske normalman, sa mou al fè la, sa mde soupoze de fet, depi nan, komansman video, se, pou moun ki pa konem, you know, di nou, un pe, you know, pale nou un pe de moun, ki es moun ye, ke m pa fe, depi nan komansman video, men m konem ge kek video, ke m sou ti deja, men m le, se pa, suje moun, se pa real estate, m pa pali du, you know, si m pa pali sou l'ot baga, men, komem m konem ge kek moun, ki put et deja fe konisens avek moun. But, anyway, nan mwen se oul kens, lasne mwen se pol, en, mwen travay nan doumen, mortgage loan servicing, I am a certified mortgage servicer. En, le m di mortgage servicing, se yon branche nan, e mortgage banking. Mortgage banking, le nou di mortgage banking, nou di transaction, entre, au m m m k k k k la, e linde, ki finis e k k a la pou an, e, ki si sa nouveli, di primary mortgage market, and the now, ap r e closing k a la fin fete, le plus souvend, ben k k a choisi pou le vende k a i sa, a o investisseur, e, pi go investisseur, ki geni nan domen, g liste, si f a n i m e f u d i mac, ki an pil nan nou pete kon we nan papye, nou genye lan an bach tekay, ki nou, do pa konen, ki es moun za oye, ki es tityon sa o, ki es jye, an, fenye me f e di mac, n dag a di, se di, insityon prive ke yo ye, an pil moun nou kapab, pete ponse ke yo, yo, yo apati an gouvernement, men non, paskou yo pete yo gen federal nan yo, an, nan, e, se tou sempleman, n dag a di, gouvernement, sponsor, de, insityon sa yo, pou ki pemet yo gen, se kob, n dag a di, ki disponible, pou, evelibol, pou achete, loun, mortgage loun, nan men, lende yo, ok, paskou yo loun ou an moun, finanse yon kay, nan pa achete, moun nan finanse, an di, an bank, ou byen yon, yon, yon son moun tou, e, fi, on sanye loun bank, on lender, finanse ka la, pou nou, se pa ke, an pil fwa, se pa ke yo genye koblan la, pou yon ek pran, pou yon finanse ka la, an pil fwa, se yon, yon, yon investise, ki, ki deja, dako, pou achete, loun nan nan men yo, ennen yo fe, closing nan, yo goun kote, yo prete koblan, yo, finanse ka yon sa pou, epi, tout suite apre, ou vanne loun nan, bay, yon, institusyon sa yo, gen doa fen, ou ben, fede mark, epi, yo prene kob sa, yo remet, kote yon, te doye an, ou byen, yo gen doa, refinanse, on lot ka yon, an kon, se si, se konsam, nan ka wap di, e, se tout un serk, mortgage, banking system, le nou tende ap pali, de primary mortgage market, versus, secondary mortgage market, di primary mortgage market, nan ka wap di, se transaksyon, ant ou men, lender, e, secondary, se transaksyon, ant lender, e, investisyon, investisyon, api, loun, loun nan, nan men, nan men, lender, sa ou fe, ou men, yo pa, yo pa, service loun nan, sou, yo ba an, kompany, te ko kompany, pam, isi nan do men, zame men, mwen spesialize, se sa, nou e, loun, loun, servise, ou bien, loun, 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 administration company, sou, se, se, men baga la, ok, nou men, nou la, pou nou, service loun nan, sa ve di ke, le, ou men, ou vou e peyman, mortgage peyman, ou chak moi, se nou men, ki re se voile, ok, sou sa, se spesialite mwen, bot, mwen gen de kou, e, ke mwen, e, komple te tou, e, ki, englobe, mde kap di, konesans, e, ou nivou de tout, sa nou rele mortgage banking system nan net, e, ki kalifye mwen pou mwen, e, pataje, mde kap di, e, desinformasyon avek nou, ke mwen konen, ki ap util pou nou, ke se soa, ou, ke ou son mwen ki gen kaye deja, ou bien, ou son mwen ki gen intansyon achete kaye, os etas uni, en, mwen di, os etas uni, paske, normalman, se paske, e, nou an ba loi etas uni, so, whatever, konesans, real estate, ke mwen genyen, yo an ba loi etas uni, so, ki fe ke mwen, e, spesifikman pale pou etas uni, mwen ki, aisyen, par exemple, e, gen intansyon achete ka, os etas uni, ou bien, ki, poko, ou bien, ki gen kaye deja, e, son mwen, mwen genyen desinformasyon, dan lot video, ki map gen pou mwen pataje avek nou, ke se soa, ou koson mwen ki, par exemple, e, gen intansyon fi, finance ka, ou, amene, refinanse, dison, refinanse ka ou, pasko gen kwe de sou ka la, en, mwen kapab, you know, fo konen lot opsyon genyen, san ke ou pa, refinanse ka, e, sa ali non closing, et cetera, e, son bran, pou ka, pou mwen ge di ou pa al gon lot term, retou nan, di, par exemple, si ou te get, ou te ach ton ka, ou te get pou peye nan 30 an, ou get an peye 50 an deja, se lo al refinanse, le konen a ori, tounen non term 30 an anko, en, 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 pandan ke sa ali, gen gen sa nou geli, closing cost, ki en vol vla dan, pandan ke, nan lot bon nou gen sa nou geli, ilak, ilak lan list ten for, home equity line of credit, so, sa se lot opsyon gen, sou pa al le refinanse ka ou, ou ka toujou, utilize, pou loun, kon gen, sou, sou equity ou gen nan ka ou, san kon pa refinanse, men, chak gen avantage ou, chak gen desavantage ou, sa pal depan de, situasyon, pa ou nan bouman, e, son bran, kap ap djou, ou el, men sa kap bon pou, men sa kap bon pou, e, sou son moun pou gen ka ou, Zitazouni, ki gen tan syouan, e, son bran, cha ja vek de program gouvernemental, e, son bran ki la, ki, yon, facilite moun, e, achete ka ou, pou la poumeer fwa, sou m genyen ou paket informasyon epotant, ki, mou konen kap util, yon, e, mwen, ap gen pou m pataje avek tou, avek nou nan tan, kap venyon me pou asoyan mte vle, e, fonti pale sou suje sa, chot sel, paske mou konen, li konite avek, tax return nou, en, nou paloyen avek li, ok, sou, m souwete ke, video sa, li te, yon, li ban nou des informasyon ki, utile pou nou, ki, nap bezwen, ki, kap ap, menm si se pa, pou konen la, e, yon, nou kan nou sityasyon, koude ke nou behind, nou dwe mou, nou, under water, under water, ki vle dike ou dwe bank la plus, ki sa ka la vou, ou gen do an an de sityasyon, mou poko vreman, patisipe nou chot sel, e, sou an bran, an, en, yon, tan dout informasyon, konsen nan, nan gab di, mortgage, mortgage, nan gab di, ke mou yon apge pou mou yon pataje avek nou, ke mou konen kap util pou nou, ok, mou souwete anko yon fwa, video sa, informasyon sa, ou ti util pou nou, ou bien, yon apge pou yon util nou, nan te kap venye yo, sou, anko yon fwa, se wilkins, e, sou an bran, disyon, mou te son mou nou di nou, a la pochane, alright, see yon. Thank you.